Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos probando productos nuevos únicamente de la marca Rare Beauty. Tengo varias cositas que les he estado enseñando en hauls de maquillaje que quiero probar. Y pues vamos a ver si son productos que valen la pena. Son productos que ya tenía tiempo queriéndolos probar y de los cuales he escuchado muy buenas reseñas también. Así que bueno, a este momento yo en mi rostro tengo aplicada mi base y mi corrector. Por favor, sellé esta mitad con polvos, esta no, porque tenemos varios productos en crema para probar. Y quiero también probarlos debajo y encima de polvos. Entonces bueno, eso como dato para que sepan en qué paso voy del maquillaje. Pero con lo que quiero iniciar en esta ocasión es con el primer de ojos Always an Optimist Welles Eye Primer. Del cual les dije, no había escuchado mucho. Solo escuché a una persona recomendarlo. Pero fue más que suficiente porque esa persona decía que este era la mejor prebase de alta gama, de bajo costo, de gama media también. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y por eso decidí comprarlo. Así es como se ve su empaque que la verdad me gusta muchísimo. Ya les he dicho que los empaques de Rare Beauty son súper bonitos. Y algo que me gusta también de esta prebase es que tiene un poquito de color. Que es también lo que yo busco en primers de ojos. Así es como se ve su brochita. Y bueno, voy a pasar ya a aplicarlo. Les digo que bueno, en los párpados sí no tengo nada. Así que vamos a aplicar un poquitito. Y lo voy a estar difuminando con el dedo para ver también qué tanta cobertura nos deja o no. Pero sí, de hecho, de entrada se lo siente súper, súper ligerito. Así nada más al tacto. Y quiero que vean que ese poquito ha sido más que suficiente para cubrir todo el párpado. Algo también que estoy sintiendo es que se asienta bastante rápido. Pero eso no es malo porque les digo es muy ligero. Ahora, en cobertura sí puedo ver cómo tiene una ligera media cobertura. No les voy a decir que es una media tampoco. Porque quiero que vean, sí ha como que emparejado un poco el tono. Pero no ha cubierto completamente el párpado. De todas maneras no está mal. A mí me gusta que tengan, aunque sea un poquito de cobertura. Pero que no sean completamente translúcidos. Entonces, bueno, voy a aplicar en el otro ojito también. Y si funciona bien, la verdad es que yo siento que este sería un buen producto para el uso diario. Porque las prebases que sí tienen mucha cobertura, cobertura completa, como la de P. Louis, por ejemplo, siento que no se ven bien para todos los días. O sea, al menos yo en mi maquillaje diario no lo utilizaría. Pero este hasta el momento me está gustando. Les digo que no necesariamente se seca porque yo no siento el párpado seco ahorita. Pero se asienta muy rápido. Es como que se llegara a absorber. Y ya no queda pegajoso. No queda tampoco, les digo, reseco. Y sí me ha emparejado muy bonito el tono del párpado. Y quiero que vean que tiene un acabado mate. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarme sombritas. Voy a estar utilizando esta paletita de Chic Glam que me ha caído perfecto para viajar. El tono que más he estado utilizando ha sido este como mi tono de transición. Vamos a ver qué tal se trabaja finalmente encima de esta prebase. Voy a empezar a aplicar esta sombra en toda la cuenca de mi ojo. Y vamos a ver si siento que pigmenta más o si se trabaja mejor. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que se difumina mucho más fácil. Estas sombras este último mes yo las he estado utilizando sobre la Paint Pot de MAC. Que saben, es la prebase que me traje de ojos que estaba tratando de terminar. Y también, bueno, a modo de spoiler, me terminé esa prebase. Entonces, empecé a utilizar para los párpados el corrector que tengo en mi Project Pan. Que si no saben cuál es, vayan a ver nuestro video de la última actualización. Y la verdad es que siento que sí se difumina más. Pero no siento que esté tan, tan pigmentada esta sombra como cuando utilizaba el Paint Pot de MAC. O sea, de hecho, ahorita sí he tenido que construir un poquito más esta sombra. Pero no está mal. Tampoco les estoy diciendo que no pigmenta. Simplemente que sí siento que en esas prebases quizás se adhería un poquito mejor. Pero bueno, ahorita sí la sombra está trabajando muy fácil. Sí lo que siento es que se difumina más fácil. Porque con la de MAC sí tenía que trabajarla un poquito más. Como que difuminarla más. Se adhería mucho el pigmento y me hacía un poquito más difícil difuminarlo. Pero con este no. Voy a tomar esta sombra brillosita de la paletita de She Glam. Saben que esta es de su línea Spellbound. No, perdón. La línea es Cosmic Crystal Eyeshadow Quad. Y los tonos de esta paletita o esta paletita se llama Spellbound. Entonces, bueno. Voy a pasar a aplicar esta sombra con el dedo como usualmente lo hago. Y sí, la verdad es que veo que se está adhiriendo bastante bien. Porque esta es una sombra metálica. Pero es finalmente en polvo. Entonces puede llegar a tener un poquito de caída. Pero no. La verdad es que siento que sí se está adhiriendo muy bien todo el brillito. Y quiero que vean que refleja súper, súper bonito. Así queda el look de ojos. Les digo algo muy sencillo. Quizás oscurezca un poquito más. Voy a tomar la sombra más oscurita de la paleta. Y vamos a ver en la V externa. Voy a tratar de oscurecer un poquito más. Haciendo una especie de delineado muy suavecito. Para ver también qué tal se trabaja en esta área. Voy a regresar a la brochita anterior. Y ahí está. Sí, realmente hace que las sombras se difuminen muy fácil. Mucho más fácil de lo que se me ha estado haciendo estas últimas semanas con los otros productos que los mencioné. Siento que sí definitivamente este ayuda a que se difuminen más rápido. Y por ende no tengo parches. No se ve la división de dónde empieza o termina una y otra sombra. Muy bonita Prebase. La verdad es que sí, la descripción es muy real a lo que la Prebase te ofrece. Es súper ligerita, liviana. Pero sí también ayuda a que las sombras difuminen mucho más fácil también. Voy a dejar por un momento los ojitos hasta ahí. Y nos vamos a pasar al famosísimo bronceador. Warm Wishes Sephora Lecistique Bronzer. En el tono Happy Soul. Que les he dicho, yo tenía tiempo queriendo probar. Bueno, en realidad tiempo que lo había visto, que lo recomendaban bastante y no lo había probado. No me animaba a hacerlo, pero bueno. Como les decía, este lado del rostro lo tengo sellado. Este no. Vamos a ver. Voy a aplicar primero en el lado en el que no tengo polvos. Y ahora sí en este otro lado. Y voy a ponerlo un poquito por la frente también. No sé si les mencioné. Yo tengo el tono Happy Soul, que es de los tonos que también se ha hecho más virales. Porque siento que es de los tonos que más funciona en pieles de medias a claras. Como que un tono muy versátil. Siento yo que no es demasiado cálido ni tampoco muy muy gris. Y sí quiero que vean que se está difuminando relativamente fácil. Creo que en este lado donde no tengo polvos se me ha hecho más sencillo difuminar. Creo que ahí pueden ver. En la frente sí también me puse polvos. Entonces sí siento que hay que trabajarlo un poquito más. Pero de todas maneras quiero que vean que se difumina fácil. Se difumina aún así sencillo. No me está moviendo la base. Que eso es lo importante también. Y se ve muy bonito. Espero que lo estén notando ustedes también. Que sí efectivamente me ha dado este tono medio bronceadito. Siento que tiende un poquito más a lo cálido que a lo frío o a lo neutro. Siento que sí. Es un tono súper bonito. Y vean. Así es como queda. Y sí viéndolo de cerca veo como se ha integrado súper súper bonito. Tanto en el lado en el que tengo la base sellada como en el lado que no. Se ve súper súper bonito. Me voy a pasar ahora a los rubores. Porque en esta ocasión tengo dos. Una fórmula yo ya la he probado. Y es que me ha llegado esta muestrita también. Bueno este set podríamos decir de la marca Rare Beauty. Este es un producto que no estoy segura aún para qué o cómo funciona. Porque te dice lápiz aromaterapia. Tendré que averiguar más de él. No sé bien cuál es su función. Me llegaron estos brochecitos que sirven para sujetar el cabello. Y me llegó un mini de el Soft Peach Dewy Liquid Blush en el tono Hope. Que es un tono que yo no tenía pero que sí quería. Y quiero que vean qué cosa más bonita. Esto por supuesto está de más decir que es una súper mini talla. Pero estos rubores son tan bien pigmentados que realmente no se necesita mucho. Y esto te puede durar bastante. Quiero que vean qué cosa más bonita. Los minis de Rare Beauty ya tengo un labial mini de Rare Beauty. En serio son micro, son súper chiquitos. Pero están bien bien bonitos. Y por este otro lado tengo el Stay Vulnerable Melting Blush en el tono Nerling Muff. Entonces no sé la verdad si probar ambos o probar solamente este. Porque les digo la fórmula de este yo ya la he probado. Sin embargo pues sí estaba pensando en probar ambos. Pero me gustaría la verdad probar bien esta fórmula encima de polvos y debajo de polvos también. Así que bueno yo creo que este lo vamos a dejar para un video de mini tallas quizás. Y me voy a tomar una brochita. Quiero que vean que el empaque es una cosa súper bonita. En serio los empaques de Rare Beauty yo no sé quién los diseña. Pero los hace de una manera muy bonita. Creo que tiene muy buen gusto quienes diseñan los empaques. Y este rubor se ve precioso. Se ve en serio tan bonito que da pena hasta tocarlo. Voy a hacerle primero un swatch. Wow se lo siente como mantequilla en los dedos. Y esta es la tonalidad. Un tono muy bonito que siento puede quedar muy bien de pieles muy claras hasta una piel media oscura. Siento bueno vamos a ver si es que se puede modular. Voy a tomar un poquito con esta brochita. Y voy a aplicarlo primero en el lado en el que no tengo polvos. Y de hecho creo que si está muy pigmentado. Porque tomé poquito y vean como está quedando. Que bueno igual se está pudiendo trabajar. Pero ya sé que para la próxima tengo que tomar menos. Ahora el espejo si en serio es muy chiquito. Y apenas me veo la mejilla. Pero creo que vean. A ver voy a agarrar uno un poquito más grande. Está súper bonito el tono. Súper súper bonito el tono. Y la fórmula ha sido muy fácil trabajarla. Voy a agarrar otro poquito. Y ahora si nos vamos al lado que tengo sellado el rostro. Que si de hecho siento va a ser un poquito más complicado manejarlo. Pero queda también siento yo un poquito más pigmentado. Porque como tenemos el polvo. Es como que el producto se agarra de él. Si queda más pigmento. Pero les digo. También cuesta un poquito más trabajarlo. De todas maneras quiero que vean que de ambos lados ha quedado muy muy bien. No me está moviendo la base. Que es lo importante. Y creo que ambos han quedado al mismo nivel de pigmentación. Siendo que de este lado yo agarré menos producto. Qué cosa más bonita. Sabía que era uno que me iba a gustar. Y sí completamente. Ahora ya tendré que ver el tema. Les digo de duración. Pero en general yo me he podido percatar. Que a mí me duran bastante bien los rubores. No sé si es porque tengo esta área normal. No la tengo grasa. No la tengo seca. Entonces no se me pierdan fácilmente a mí los rubores. Así que yo siento que de todas maneras estos igual van a durar bastante bien. Puse ya ahí un poco de máscara de pestañas en los ojos. Vámonos a pasar al penúltimo producto que tenemos de esta marca. Que es el Positive Light Silky Touch Highlighter en el tono Mesmerize. También les he dicho que este era un producto que sí tenía tiempo queriendo probar. Pero que el tono andaba súper agotado. Y sí creo que el tono Mesmerize ha sido de los más vendidos. El empaque es muy parecido al del rubor. Pero mucho más grande. Aunque viendo en contenido. El rubor contiene más. El rubor dice que contiene 5 gramos. Y el iluminador dice que contiene 2.8 gramos. La verdad es que eso sí no lo esperaba. Yo pensé que este tenía más producto. Les digo por el tamaño. Pero no. A la hora en que lo abro. Vean nada más. Qué cosa más preciosa. En serio a mí me da tanta pena tocar esto. Porque a la vista siento que es un deleite. Pero pues. Lo compramos. Es para usarlo. Vean nada más cómo se ve en el dedo. Wow. Qué cosa más bonita. Espero que realmente estén viendo cómo refleja este iluminador. Y sí se nota que es potente. Pero tiene una perla reflectiva muy pequeñita. Muy, muy, muy pequeñita. Así que vámonos a aplicarlo de una vez. Porque sí quiero ver realmente cuánto brilla esto en el rostro. Voy a agarrar poquito producto con una brochita. Y voy a huy. Wow. En serio no lo esperaba. Y agarré súper. Uy no. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Vean cómo se está expandiendo. Creo que voy a usarlo en la otra mejilla también. Wow. Con el iluminador. En serio. Tuve que agarrar súper, súper poquito producto para aumentar en este pómulo y en el centro. Y con una brochita también me lo llevé en el lagrimal. Pero qué cosa más bonita. Ahora este. Pueden ver que es un tono medio duraznito. Y siento que se integra muy bonito. Sobre todo con el rubor. Me gusta cómo se han juntado. Pero en serio esto es. Esto es para brillar como foco. Así que la única manera en que te guste esto es si te gustan los iluminadores súper potentes. A mí me encantó. Y por supuesto. Saben que yo disfruto mucho tanto de iluminadores sutiles. Pero de iluminadores potentes también. Sin embargo sí siento que sería un producto que lo utilizaría solamente en ocasiones especiales. No para el diario. Pero bueno ahora sí nos vamos a pasar con el último producto que tengo. Este es el Soft Peach Tinted Lip Oil en el tono Wonder. Que les digo se han hecho también muy virales porque dicen ser muy buenos. Así es como se ve su empaque. Muy parecido al rubor. Pero pues mucho más largo también. Con este circulito que te permite abrir el producto de manera más fácil. Escogí este tono porque les dije en tintas yo prefiero escoger tonos que sé que después la tinta se va a notar. Porque un tono muy clarito tiende a salirse mucho más rápido también. Así es como se ve el swatch en la mano. Vámonos a pasar a aplicarlo a los labios. Pero antes estaré retirando el bálsamo. El residuo del bálsamo que tenía aplicado. Y ahora sí voy a pasar a ver qué tal está este producto. Ok. Sí se siente una fórmula diferente a lo que estamos acostumbrados en labiales. Les puedo decir que se lo siente efectivamente aceitosito. La verdad es que me gusta cómo luce recién aplicado. Les digo también hay que ver el tema de la duración. Y cómo se vaya desgastando. Porque finalmente te la están vendiendo como una tinta también. Pero bueno así es como finalizaríamos con este look de maquillaje. Déjenme decirles ahora sí mis opiniones finales de cada producto. Y pues vamos a iniciar en orden de cómo fui probando los productos la prebase de ojos. Sí efectivamente siento que cumple todo lo que nos dice. Es muy ligerita en sensación. Se asienta bastante rápido. Tiene un poquito de color pero no tiene tanta cobertura. Entonces siento que lo hace perfecto les digo para el uso diario. He sentido como no reseca para nada los párpados. Pero se asienta súper rápido. Y sí tiene un acabado más mate. Pero les digo no acartona, no reseca. Así que siento que puede ser una muy buena opción también para las chicas que tienen párpados secos. Me ha gustado muchísimo. Las sombras sí he visto cómo se han difuminado aún más fácil de lo que usualmente se difumina. Y pues la verdad como primera impresión me está gustando. Creo que en general de todos los productos el tema de duración ya les diré más adelante. Pero ahorita así como primeras impresiones sí prometen demasiado. Lo mismo el stick. El contorno en stick. Creo que el tono es perfecto. No les he hecho swatch de este aquí. Pero así es como luce este tono. Se ha difuminado bastante bien encima y debajo de polvos. Que eso también ayuda muchísimo con el tema de duración cuando lo pones encima de polvos. Ya les estaré contando. Déjenme saber si les gustaría ver mi rutina actual de maquillaje para un clima más húmedo, más cálido. Porque sí efectivamente he estado haciendo, he estado quizás experimentando y haciendo combinaciones diferentes a lo que usualmente hacía. Y sí me ha funcionado bastante bien. La verdad es que el tono es precioso. Sí les digo quizás tiene un poquito más al cálido. Pero no es tampoco tan naranja. Creo que se mantiene también en un rango más neutral. Que es muy naranjoso. Y eso me ha gustado. Te da un efecto de bronceado contorno y bronceado a la vez. Muy bonito. Se ha difuminado bastante sencillo. Se ha integrado muy bien a la piel. Y no se ha llevado la base. Así que también otro producto que me ha gustado bastante. Nos pasamos al rubor. Qué cosa más bonita. En serio les digo desde el empaque, la presentación, la textura, la pigmentación, cómo se difumina. Siento que está muy muy bien logrado. El tono me ha encantado para el uso diario, para ocasiones especiales. Está precioso. También lo amé. Pasándonos al iluminador. Qué cosa más bonita. O sea, esto es potente a otro nivel. Pero potente de una manera bonita para quienes disfrutamos los iluminadores así. Porque no tiene una partícula de shimmer grande. Sí refleja demasiado. Pero da este aspecto de piel mojada. Y dentro de lo que un iluminador potente pueda resaltar en textura. Yo siento que este no resalta tanta, tanta. Por ese mismo hecho de que tiene la partícula muy finita y da un aspecto más de piel mojada, de piel húmeda. Precioso, divino, excelente para ocasiones especiales. Ahora, por supuesto, quien quiera utilizar este iluminador todos los días puede hacerlo. Es muy bonito. Pero sí, para quienes no disfruten de iluminadores muy potentes, evítenlo. Porque esto, esto por muy poquito que pongas, brilla de aquí a la luna de ida y vuelta. Precioso. A mí me ha encantado. Y ya por último, la tinta de labios. Hasta el momento, lo que les puedo decir. Súper cómoda, súper ligera. Te dice que deja un efecto hidratado. Y yo siento los labios más que hidratados, los siento frescos. Incluso como con un leve aromamentita. Pero está súper bonito. Y les digo, el tema del color que queda y la duración. Ya se los diré con el tiempo. Hasta el momento, sí me ha gustado muchísimo. Y bueno, ya de manera general, sí les puedo decir que siento que Rare Beauty tiene muy buenos empaques y fórmulas para el precio que manejan. Porque sabemos que Rare Beauty dentro de Sephora no es de las marcas más costosas. Más al contrario, es de las marcas más accesibles. Que no deja de ser alta gama. Pero les digo, no es súper lujo. Y siento que realmente han hecho muy buen trabajo. Así que espero que este video les haya gustado. Déjenme saber si ustedes han probado alguno de estos productos. Si les han funcionado o no. Como siempre, para mí es un placer leerlas. Y si les gustó este video, no olviden darle like. Compartirlo con todas sus amigas. Y suscribirse en el botoncito rojo. O activando también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Y yo desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.